Yo supuestamente no tendría que estar haciendo un vídeo porque estoy de exámenes, pero bueno, dentro de esto. He pensado que como esto va a ser un vídeo rapidito, digo, voy a hacerlo ahora para desestresar un poco de los exámenes y así de paso tener un vídeo nuevo. Tal como leís en el título, va a ser una receta de cocina. Vamos, va a ser un helado, tampoco creéis que es nada del otro mundo. Que como se tarda 5 minutos en hacerla, pues la hago ahora y me quito el mono. Aparte que el helado este era algo que tenía pensado hacer hace mucho tiempo. La receta sinceramente la he cogido el canal Issa Saway y os lo voy a dejar aquí. Sí, podéis decir que me he copiado. La receta la iba a hacer igualmente y digo, ya de paso le he enseñado a mis suscriptores cómo se hace esta receta, por si acaso no la han visto. Así que, dentro vídeo. Bueno, para preparar esta receta nos hace falta dos pellezas de fruta de cada fruta que escojamos y muy importante, dos yogures griegos. Los pasos son muy simples. La pelamos, la cortamos en trozos, la metemos en una alfambrera, la metemos al frigorífico durante unas 4 horas. Paso seguido, los sacamos, echamos los dos yogures griegos en la batidora y los trituramos. Y una vez hecha la crema, la metemos durante una hora en el frigorífico y nos dará un resultado como este. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, YouTube. Adiós.